¿Qué saben? No sé, no sé. Mi hija hasta ahora no habla todavía. Ah, ya, ya. ¿De qué barrio son de Villarica, señor? Acá, Ibarote. El progreso me conoce. A la pinta, señor amigo. Toda la familia estamos muy mal. De la información no sabe si qué es lo que pasa. Sí. Sí, no, no. Yo creo que eso tiene que ser un poco el consuelo de ustedes. De verdad que salieron bien, ¿verdad? Que están bien físicamente, ¿verdad? Exacto. La dinero me hago ya recuperado, pues ya lleva, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Mi hija lo que dice que ahora vino uno de los compañeros y dice que mi hija lo que fue muy maltratado. A la pinta, ché. Sí. No sé si tiene referencia de ella porque ella siempre se fue con la arquitecta a pagar a los personales, a los obreros. ¿A qué obreros tienen por ahí? No, trabaja con una empresa. Con una empresa. ¿Cómo se llama? Ah, y ella llevaba dinero para pagar. Para pagar a los personales. Ah. Ya. Es una empresa que trabaja allá en Alto Paraná. Ya, ya. Pero posiblemente, posiblemente, este, cuando ellos salieron de Villarrica, retiraron la plata de donde tienen que retirar. Y justo, profesor, yo a las cinco de la mañana le llevé, para más le llevé la moto. Había sido, ella no contaba, ya tenía el dinero posiblemente puesto ya. No, 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 no. Gracias.